Tenemos 1.071 tickets, o sea, estamos gorditos, eh, estamos bastante gorditos, ¿qué tenemos por aquí? Vale, seguimos teniendo a los 3 habituales, ojalá me toque Kirishima, me haría bastante ilusión, la verdad, tenemos una nueva skin para Ida, creo que esto no estaba antes, la nueva skin de Izawa, que tiene más raid junto con la de Ida, y luego los normales, que estos son las skins con el traje roto, correcto, están todas las skins. Si es que al final, diría que es una tontería tirar, bueno, a ver, de momento es una tontería tirar a los banners por tirar, porque parece ser que las skins van a estar en todos, ¿no? O sea, bueno, eso da la sensación. Cuando salga el personaje voy a parar, eh, os lo digo desde ya. Bueno, a ver, si sale la primera, tiraré un poquito más, pero cuando salga el personaje voy a parar, porque yo quiero tirar a Endeavor. Si sale la skin de Izawa, seguiré tirando, porque quiero a Izawa, y si sale otra cosa, pues, seguiré tirando porque quiero a Izawa. Ahí la tenéis. Dime que no la he puesto de 30 segundos, efectivamente, la he puesto de 30 segundos, soy un hijo de... Pues nada, gente, si tiráis, como siempre, muchísima suerte, yo no tengo para sacar al personaje, así que espero que me salga. Ojalá me salga la primera, porque, insisto, yo quiero a Endeavor, y Endeavor es el siguiente banner. Así que a ver si tenemos suerte y... y me sale el personaje y paro, porque yo quiero el personaje y para... Así que vamos para allá, let's go, let's go, let's go, pum, pum, háblame, háblame aquí, háblame aquí. Háblame aquí, háblame aquí. ¡Aizawa, aparece! Todoroki, uf, veamos qué sale. Veamos qué sale. Nada de momento. ¡Eh! Un UR. Todoroki Cayetano. No, aquí no puede caer Todoroki Cayetano. Aquí tiene que caer Todoroki el roto. El Todoroki roto. Sí, la traducción la han... se la han contratado a... a mi puta madre. No, aquí no puede caer el Todoroki... eh... bien vestido. Vamos, juraría que no. Supongo que el UR será una de las cajas SR. Ahí está. El Todoroki roto. Ahí está. No es lo que más ilusión vacía, pero bueno, es un 3 estrellas. Está bien. Nunca está mal, nunca está mal recibir un 3 estrellas. Joder, todo es nuevo, eh. Vale. Última cajita. Poses. Poses Ereku. Vale. Pues nada, continuamos. Háblame, Aizawa, porfa. Dime algo, dime algo, Aizawa. Dime algo, Aizawa. Dime algo, Aizawa. No, Cementos no. Cementos no. Cementos no. Cementos no. Me va a salir la skin de la rata de Cementos. Buah, qué basura, eh. Qué multi de mierda. Todo R es... Todo una estrella y un SR. Bueno, pues esto lo voy a esquipear, tío. Esto me da totalmente igual. A tomar por culo. ¡Dios! Cuantísimo poder, míralo. ¡Toma ya! Oye, ni tan mal, eh. Está chula. Oh, y una pose de caminar y me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale, pues bastante pochinklis, eh. La mejor pose del juego. Oye, cómo bajan los tickets, eh. Me pone bastante triste. Continuamos. Aizawa. ¡Ey! 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 Personaje. Skin no, eh. Skin no, eh. Skin no, eh. Skin no. Mira que Rainbow estoy. Mira que Rainbow estoy. Mira que Rainbow estoy. ¡Dámelo! ¡Dámelo! Dos skins. Tres. Dieciocho. Rainbow plus ultra. Let's go. Skin, me cago en vuestra puta madre. Vuestra puta madre. Skin no. Skin no. ¡Vamos! 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 ¡Chúpenla! ¡Let's go! ¿Qué le pasa? Vale, vamos a tirar la de respeto. Nada, voy a parar. Voy a parar. No, no, no. Quiero Andevor. Quiero Andevor. Quiero Andevor. Quiero Andevor. Quiero Andevor. Quiero Andevor. Lo he dicho que quiero Andevor. Ya está. Ya tenemos el personaje. Se acabó. Sí, sí. Paro ya. Es que quiero Andevor. Y con los pocos tickets que da este juego, necesito parar ya. Nos quedamos con casi 800 tickets. Casi 8 multis. Preparados para el mes que viene. Maravilloso. Pues ahí tenéis. Ahí está agua. Pum, 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 pum. Repartidos los puntitos. Pues vamos a jugarlo. Vamos a jugarlo, ¿no? ¿O qué? Andevor full. Sale un herfeado. Cago de Dios. Mini break, ponte micro. ¡Bidi! ¡Bidi, ven! ¡Pero estás en el suelo! ¡Ten cuidado! Empieza desde abajo para acabar arriba. Sabe mucho. ¿Por qué tiembla, Diego? ¿Tienes miedo? Es que tengo Parkinson. Ah, perfecto. Te voy a hacer todo bien. Pero no me vengas a mirar, de gracia. Ah, no, no. Me he venido a mirar. Perdón. Joder, un equipo. Los limpiamos, chicos. Los limpiamos. Yo le voy a meter de hostias al de arriba. Acuérdate de usar habilidades. Lleváis todo el rato sin escucharme. Claro, pero si te lo hemos dicho. Si te lo hemos dicho dos veces. Tengo dos arriba, eh. En realidad no me voy a quedar bien. Me acaba de devolverla. Yo tengo una izahua. Ahí me ha pegado. He pasado todo. Por lo que decía, que en 15 minutos me voy. Hay que agarrar. Hombre, no. No, espera. Quiero ir todo por mí. Pa, 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 pa. Me están pegando todo esto. Ay, ay, ay. Qué asco me tiene la gente, eh. Warbreak el... ¿El Shigalaki? No me sabe el nombre. Estamos siguiendo al... Ah, me siguen a mí. Hay un compres. Dios, qué combo me acaban de meter. Warbreak el izahua suyo. El que tiene la skin. Por favor. Demi. Rueda. 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 No me dejan. Madre mía. Madre mía. Down el Shigalaki. Por fin. Ay, ay, que me remata. Voy para allá. Estoy intentando salvarte. Down. El Diego. Ve para arriba. Que solo queda... Solo queda Mr. Compress. Rematad a los otros, porfa. Voy. Se me ha llamado uno. Se me ha llamado otro. Vale, Mr. Compress se ha pirado. Creo. Cuidado que puede seguir por aquí, eh. Ya metió ahí un bomb... Tres bombazos no le he dado. Uno. Porfa. Ojo, Jonathan. Muchas gracias por el raid. Muchas, muchas gracias. Estamos aquí robando el nuevo personajillo. Oye, escala que da puta vergüenza, eh. No me gusta nada el escalamiento de este bicho, eh. Hay que acostumbrarse. No hay que subir con el gancho, eh. Porque es que te quedas en la pared y te quedas muy incómodo. A ver, puedes gastar gancho y patada, pero... Muy incómodo, eh. Y la cosa es quejarse. Para saltar a estructuras que estén por debajo... Eh, en tu compres. Lo he visto. Está aquí delante mío. Eh, intenté no pelear de nuevo en chulo. Nada, nada, nada. Yo tengo dos tarjetas para cada uno. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por el raid. Espero que lo hayas pasado guay en el directo. Toma. Pues no te me vayas. Toma, Diego. Estás pa' ti. Eh, corta azul, cala amarilla. Y pa' ti esto. Buenas. ¿Para mí qué? Eh, buenos tardes. Ya se la he dado. Saludos, Kaze. Espero que tenga lindo stream. Mucha gracias, bro. Espero que haya ido muy guay el directo. ¿Qué habéis estado haciendo? ¿Qué tal está el nuevo personaje? A ver, a mí me... Uff. Esto está sin lutear. Está. Que sufriendo. ¿Queréis pillar el Kray? Vamos, vamos. Borracho. Vamos, vamos. La ofende, me duda. Tarjeta roja. Ojo, pesado. Ah, no hay nadie. ¡Sí, qué! Están aquí, están abriendo. Voy. ¡La han abierto! ¡La han abierto! ¡Hostias! ¡La, la! ¡No pueden tirar habilidades! ¡No pueden tirar habilidades! ¡No pueden tirar habilidades! ¡Reventadlos! Está tocada. Muere. Ahí está, ahí está, ahí está. Down. Eh, robertad, que me he quedado en CD. ¡Ja, qué cosa más rara! ¡Ay, el Shigarra que iba a tocar! ¿Dónde estás? ¿Ahí está agua? ¡Ahí está! ¡Ah, salió volando el tío! ¡Que me dejes! ¡Que la voy a rematar! Warbrake el Aizawa. Down el Shigarra que. Voy contigo, Diego. Ya está, se ha desmayado. A ver. Solo queda la Aizawa. Vamos a apocar. Sí, pero se ha ido. Se ha pirado. El cabrón, eh. ¿Habéis rematado a la...? Sí, la que maté yo, la que maté yo. Toma, tarjetita. Yo no estaba analizándolo con la opción de... ¡Ah! Seven Deadly Seas. Eh, está aquí un David tumbao. No me leyes un momentito. Eh, tomen ustedes. Tarjeta para vivir. Yo tengo cartitas azules. Mini, ven aquí. Ah, yo también. Casi tumba una... ¡Mini, ven aquí! ¡Que tienes 18 tarjetas! Casi tumba una suyo. Cuidado, eh, que la Aizawa, la Aizawa. 103. Me voy a por las tarjetas. Y una modline detrás nuestra. Warbre que el Todoroki. ¿Quién coño le da Warbre? Me están pegando, me pegan. Me agreden. Joder, tú. Oye, el Todoroki está pidiendo... Pidiendo el cambio. Oye, 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 que te he silenciado, perra. Gracias, por favor. La rana tocada. Se pierde la rana. Viene otra rana, por si ni hubieran pocas. Esto es un... Esto es un caos, me voy a ir para atrás, eh. Oscuro. Diego, corre, vete. Diego. Os tiro escudo. Que me pegan. Os tiro escudo. He tirado a dos personas. Vale, está guay, le he cegado por aquí. Te está siguiendo. ¿A quién? A ti. Vale, no está ahí. ¿Por qué? ¿Qué me ha pegado? ¿Qué me haces? Me ha cagado la leche de la molivie. Eh, va sin escudo. La miss. 76. 76 otra vez. ¡Va, va, va! Down. Tengo por aquí una momo. Me está pegando. Un shot. Un Todoroki. ¡Su puta madre! Tengo un Warbre. 80 momo. Tengo una Izawa aquí conmigo. Madre mía. Esto es un arranque. Es súper raro, tío. Me estoy curando. Vale, tengo poti general. Voy a intentar esquivar e irme y tirar. Me tira. ¿Ayuda? ¿Me puedes recoger, por favor? R. ¿Dónde estás? Estoy, estoy. No, me ha dejado, tío. Que pesado el Todoroki. No tiene familia. Estará matando, estará matando. Muy buena, muy buena, muy buena. ¡Ay! ¡Que zoom me muero! ¡Oh! Que te puedo cagar dos veces, coño. ¡Corre! Afundeo. Uy, va. Gracias. Os tiro poti, escudo. Aguantad. Warbre que es la Izawa. Aguantad. No sabes cómo estoy juntando ahora mismo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tengo el Todoroki conmigo. Warbreak el Todoroki. Que pesao. Dawn el Todoroki los cojones. ¡Pa marketplace! Warbreak el EIDA. Es el EIDA, perdón. El Chigare icon. Comper. El Compress iba a... Me estoy curando otra vez. Ah, que mientras ruedan... No les puede dar el... Metroscludo y vida. Metroscludo y vida. Ahí está. Así se suponísimo, tío. Que fácil es este juego. Mientras ruedan... No les puede dar la habilidad esta de que no puedan tirar escudos He tumbado uno, ¿qué tenías? Sí, lo he dado Neo, lo remato Cacero, ¿lo quieres tú? No Eh... Sí, porfa Hay curas aquí Eh, está aquí detrás la gente Me tiro escudos Oye, 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 me voy detrás Comples llevo 80 Me han silenciado A mí también No sé ni quién ni dónde A curarse Me han tirado un coche, tío Una fragoneta Pillo Highground Ahí, el Aizawa de los narices Tío, esa habilidad no la estoy tirando ni una sola vez Soy gilipollas Me he subido al techo de aquí, a ver si puedo curarme Estaba ahí, ¿no? Bueno Me he pirado No, me cago en la leche con el compre Entra en el río ¿Puedes escapar a mí? Buah, me parten al medio con los coches Nada, tío, me está pegando el puto Shigalaki Que me curo No doy una, loco Ay Que mal lo he pasado Yo creo que le pegas la R a los que seleccionas cuando la usa Me está siguiendo una rana Tengo miedo, escucho ruidos Eh, Shigalaki aquí ¿Le he dado a la Aizawa? Si, el Tomura está tocado El Tomura está tocado El Aizawa rueda Con permiso Me tiro una escurita Me tiro una escurita No, no, puto Me cago en la leche Me rematan Me rematan Está aquí, el de esta atrás Ay, Dios, el Diego ¿Pero qué es este caos? Es un día difícil a curarme Hay una suyo Ay, 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 ay Hay gente aquí arriba No me lo puedo creer Que tengo una monlady aquí Necesito escudos, porfa Yo me llevo intentando tirar uno Dos horas Ah Vale, me estoy quedando sin potis Yo estoy igual Hay un plus ultra por ahí activado Hay un crate aquí Mi plus ultra no existe, tú Los nuestros no Moonlady silenciada ¿Abro el crate? Moonlady muy... Pidiendo el auxilio Down uno No le doy a nadie No le doy a nadie ¡Pero tío! La rana lleva 125 No, me están pegando entre todos Entre toda la gente existente Me tiras Down el... El aizagua suyo ¡Pero cómo hay cinco tíos aquí aún! No, cinco equipos Me caí Ay Voy a matar uno Entro, entro, entro ¡Dame mi niño! Voy ¿Dónde estás casi? ¿Dónde estás? Está, está, está bien Está, está, está bien Está, está, está bien Me han tirado otra vez No puedo creer Estaba bien Me tira, me tira Me tira, me tira Hostia, estoy muy mal, eh Plus ultra, me cago en ti ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Explícaselo! ¡Dáselo, mini break! ¡Dale! ¡Pesao! Hostia Pero esto está muy bestia, eh Sí, las cartas aquí Es que estoy pensando mucho más En dar una puta habilidad Que no las estoy dando Que en hacer las cosas bien Ahí va, ahí va Ahí va Que eso no te lo va a lo tanto Que eso no te lo va a lo tanto ¿Qué ha pasado? Pues el Diego está muy fin, eh Down Vale, que nos queda Pues igual son solos a todos, eh Tengo plus ultra ¿Dónde está el down? Ahí No, pues queda alguien más No me lo puedo creer ¿Quién queda, tío? ¿Arriba? Ponte vida, Diego Ahí va Arriba en el edificio ¡Eh! ¡La soy yo! ¡La soy yo a tu lado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué ratilla! Warbreak ¿Eso dónde está? Escudo no es lo que quería yo ¿Cómo tiene el plus ultra este señor, tío? No, ha tirado el... ¿Dónde está? No la veo Hostia que hay mierda ¿La escucho? Mira, mira cómo corre, mira cómo corre ¿Dónde está? Ahí, ahí ¡Tómala el aire! ¡Hija de... La tiraste? ¡Olé! Muy bien jugada, chicos Yo soy totalmente inútil ¡Ja, ja, ja, ja! Se me ha craseado el juego ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, mira, botín de eventos Pero yo quiero los tickets, cabrón Hay límite de la cantidad de... Es que... Es que no lo especifican, tío Me han dado dos piezas Bueno, gente, que vaya bien ¡Dale, Mini! ¡Gracias por el partido! ¡Adiós, adiós, adiós! Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Tiene otras cositas que no me gustan tanto